Hola abejitas, bienvenidos a Paulita Roblox y bueno, ya que mucha gente me lo pregunta siempre que estoy aquí en Roblox, pues voy a hacer tutorial de cómo poner los pases, en plan las cositas estas verdes bueno, aquí hay fotos de mis perros, literalmente y... eso aquí sale Pomponchata y bueno, pues os voy a hacer un tutorial de cómo poner los pases en Please Donate así que vamos bueno, lo primero hay que meterse a Google y buscar Roblox lo ponemos, nos metemos, tenemos que poner nuestra cuenta es que yo tengo aquí mil veces que me meto bueno y lo vamos, si le damos aquí a las tres rayitas y nos va a salir aquí en plan versión móvil o versión ordenador, le vamos a dar a versión ordenador y le damos aquí donde sale crear pues le damos luego en aquí arriba a lo mejor os sale aquí tres rayitas donde le tienes que dar y ya te sale pero si estás en tablet y le tienes que dar a versión ordenador pues te sale aquí arriba interfaz, pues le vamos a dar y después nos vamos a meter en creaciones y experiencias le vamos a dar a nuestro juego y luego le vamos a dar a las tres rayitas y a objetos asociados luego a pases y aquí le vamos a dar a crear un pase aquí podemos poner la foto que queramos en plan, bueno, vamos a poner esta de extranje aquí y bueno, aquí le vamos a poner el nombre que queramos y después vamos a poner una descripción yo voy a poner please donate pero podéis poner la que queráis luego le vais a dar a crea pase nos vamos a meter otra vez en el pase que hemos creado y ahora le vamos a dar las tres rayitas que saldrán y a ventas aquí al lado luego le activamos esto y ponemos el precio que queramos le voy a poner 400 es que pone 400 pero te llevan menos así que no pasa nada le damos a guardar cambio y listo aunque esto no salga así pulsado pero y ya está luego te vas a roblox apítonate esperamos a que cargue y una vez que estamos dentro y vamos a buscar el que acabamos de crear aquí sale 400 sale nuestra portada y todo y ya está espero que os haya gustado y que os haya servido así que bye y gracias por ver el video y ya está 3 y ya está ¡Gracias!